En Nicaragua, el sociólogo y catedrático Cirilo Ortero dijo que ante el escenario de crisis sociopolítica es posible que en nuestro país se registren migraciones masivas como la de Honduras. Valesca Rivera nos informa. Ante la posibilidad de que en Nicaragua se dé una migración masiva como las registradas en Venezuela, Honduras y una convocatoria en El Salvador, expertos afirman que de continuar la crisis sociopolítica este escenario podría darse en el país. Yo miro esa tendencia, pero las cosas pueden cambiar. Si se endurece más la crisis, yo espero que el gobierno se abra un poco más y regrese al diálogo y le busquemos una solución a esta situación. Sin embargo, yo creo que hay cosas que en el mundo se ponen de moda, ¿verdad? Por razones específicas, o por razones económicas o por persecución política. Si Voxer va, en este momento la gente casi individualmente o en pequeño grupo tomó hacia el sur. Sin embargo, destacan que hasta la fecha las migraciones registradas se deben a la crisis económica y la inseguridad que existe desde que inició la convulsión social y política el pasado mes de abril. De continuar la creciente caída de la economía y centenares de despidos masivos, se oría a los nicaragüenses a intensificar los viajes a países como España, Canadá, Panamá, Estados Unidos y principalmente Costa Rica, donde ya radican más de 30.000 compatriotas. Hay 350.000 personas que perdieron su trabajo. Eso es lo que se registra desde abril hasta nuestro día. Y hay una tensión terrible por la persecución, los secuestros, los apresamientos y las acusaciones con muy poco fundamento. Entonces yo creo que efectivamente eso está dañando la economía porque el consumo es el que no está activado. No es que solamente las empresas hayan cerrado, sino que como no hay consumo, las empresas tienen que cerrar. Aunque hasta ese momento las expectativas de una migración masiva no es latente, muchos nicaragüenses en el extranjero se unieron a la caravana de hondureños que viajarán hacia Estados Unidos. Con cámara de Larry Pérez Orozco para Acción 10.